con discos de platino de oro por ventas con los sencillos más caro que ayer con el rubio y con otra borrachera así es que un aplauso para gerardo ortiz por este gran reconocimiento que habíamos esperado mucho por hacerlo un álbum que salió en la pandemia y décimo aniversario con el perro y el doble platino tranquilito bienvenido gerardo ortiz y felicidades felicidades 10 años caminando con este sueño y con toda esta música que le hemos entregado al público y pues pues este 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 material significa mucho para mí la verdad muchas gracias gerardo un aplauso de nuevo para gerardo ortiz gracias de veras gracias lupita thank you estoy muy contento la verdad con este regreso este ya que significa mucho para mí pues venir a celebrar estos 10 años aquí a los ángeles e incluso vamos a hacer una celebración queremos hacer algo muy especial para ese día quiero que de veras una celebración de los 10 años que el público lo sienta también desde la música hasta todo lo que vamos a hacer el escenario vienen algunas sorpresas que todavía seguimos preparando no hay algunos hay algunos ensayos generales también que tenemos que pues hacer antes de llegar el día 9 pero estoy muy emocionado porque va a ser un una celebración y y también vaya lo veo también como que como un cierre de ciclo no creo que es un ciclo que estoy cerrando un ciclo que me me dejó mucho la verdad muy muy aprendí demasiado no de estos 10 años estuve de gira aquí en la unión americana y en méxico y y pues nada lo veo también como 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 que vamos a cerrar ciclo este este 9 con esta gran celebración y pues que más que bien que aquí en los ángeles mi casa la verdad no quiero hablar mucho de eso porque ahorita mencioné que vienen sorpresitas si vamos a hacer algunas algunas cosas muy especiales para el 9 casi siempre les ha tocado ver a un gerardo ortiz no más en el escenario cantando los éxitos incluso hasta hasta los duetos o éxitos que he cantado con otros artistas pero en nuestra ocasión si me gustaría hacer algo muy especial si vienen algunos invitados y puedo haber sorpresitas una gran pausa y tengo que aceptar no que me vaya este movieron mucho la fecha del microsoft la recorrieron demasiado después del kobe y estuvieron ahí recorriéndonos y causa que ya pues estaban como metidas algunas fechas con otros a otros artistas otros eventos pues no no se lograba la fecha no ahora ya tenemos la cita este 9 y estamos y estamos pues muy contentos a los discos la verdad que pues polo según me iba a dar la sorpresa no pero llegaron y me tocó la sorpresa los agarré en la movida allá atrás cuando los estaban abriendo pero muy emocionado este sobre todo pues con estos temas que la verdad lo hicimos con mucho corazón este disco de banda que para mí la banda significa mucho la música de banda vaya la llevo mis venas desde bien morro estoy escuchando banda y cantando banda y y pues es bonito no que podamos estar representando con nuestra música y y pues uno más a la lista no estoy muy muy agradecido la verdad tengo que agradecer al público y a toda la gente que se ha sumado no este durante estos años que hemos estado en el microsoft siempre tratando de llevar algo diferente y en esta ocasión sé que no va a ser la excepción estoy tratando de hacer algo muy diferente y pues también tratando de de traer esos tiempos de atrás del 2009 2010 2011 toda esa música para que el público vaya se sienta también como parte estos 10 años y y pues vamos a hacer algo especial lo vamos vamos a pistear también así que pues va a ser una celebración yo creo que este como todo no este algunas cosas llegaron más temprano ahora después de tantos años otras cosas no pero sí este fui aprendiendo no fue aprendiendo y se va moldeando y en el lado profesional yo creo que demasiado no hemos estado trabajando mucho en lo musical en que ahora los muchos sean mucho más mejores y que y que el público se pueda disfrutar y creo que creo que se puede notar no que hemos venido y puliendo algunos algunas áreas del proyecto que que no no a lo mejor no no le hemos puesto mucha atención pero sí ya he estado haciendo más colaboraciones estado ahora sí que haciendo otro otras cosas no saliendo un poco de mi confort también y y claro este han sido ahora sí que cada año cada año me ha enseñado cosas diferentes no pues la verdad que me sentí muy bien muy 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 acobijado por mi público allá en chicago es una experiencia totalmente diferente para mí el apoyar a la selección y y y sé que van a estar haciendo este tipo de cosas no porque sé sé que el público lo agradece demasiado y nada no me me di cuenta que también los ecuatorianos también es también les gustó y también se disfrutaron del show entonces me gustó mucho eso me gustó poder vaya que ir a complacer a mi público pero pues no nomás no nomás era méxico el que estaba ahí no pues también mucha gente de ecuador y y gente de otras partes entonces nada la verdad que fue algo muy diferente y y me encantaría seguirlo haciendo vaya me llena mucho poder ir poder ir complacer con mi música hacer lo que me gusta y y que tengan ese descanso no sé que el fútbol tiene su injundi tiene su su pasión y la gente está muy entregada ahí pero ese ese break en el medio del partido creo que fue súper importante para vaya para levantar a todos a todos los hispanos que estuvieron presentes ese día el microsoft siempre ha sido muy especial y lo mencioné este y en esta ocasión no va a ser la excepción siempre hacemos algo diferente ya estamos preparando lo muy especial para este 9 y y nada yo creo que eso es lo más importante que el público se la pase bien que se vayan todos contentos y hacerlos parte de también no que que tengan ahí oportunidad de hacer peticiones que si quieren una rola que la pidan y y vamos a complacerlos a ustedes no además de que vamos a bailar vamos a vamos a cantar vamos a también echarnos unas copitas no es de verdad quiero que sea como una celebración de estos 10 años y que nos la pasemos súper bien no quiero que sea el mismo microsoft de los años atrás porque estoy celebrando los 10 años yo pues hasta me gustaría hacer comida y darle comida a todos y pastel y todo no quiero que sea una celebración aparte que quiero cantar mucho quiero 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 cantar de mis canciones más viejitas mis canciones más nuevas ojalá y los den la oportunidad esta ocasión de cantar un poco más y pues nada no también hacer esas entraditas especiales a sorpresitas también que estoy preparando como lo mencionaba son son estos 10 años son 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 muy importantes para mí este los llevo ahora sí que como un aprendizaje me han enseñado mucho y no no este yo creo que no voy a extrañar porque voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta lo que me apasiona pero sí es importante a veces dejar cosas atrás como haya quitarnos ese cascarón de esos 10 años y y poder refrescarnos un poco mentalmente y pues es bueno para la salud también no y y creo que creo que eso va a ser muy importante porque se va se va ahora sí que notar en lo musical y y eso es lo que a mí me importa no que la gente siempre esté escuchando algo fresco algo nuevo y que y que sigan pues del gusto no del público creo que eso ha sido muy importante no la visión que siempre pues he tenido muy presente las cosas que quiero hacer y ya en la mira no entonces eso sí me ha funcionado demasiado creo que es un factor muy importante y me alegra mucho no que ahora este tema esté motivando a otras personas a gente que tiene está haciendo algunos proyectos un proyecto de vida o o nada no este yo creo que eso ha sido muy importante no de la temática de estos corridos el mensaje y se lo han disfrutado mucho no hasta ahorita tranquilito se lo han disfrutado mucho me cuenta ahora en los shows ya lo empezamos a cantar más y la gente lo canta y se identifica con con el tema no claro claro sí éste lo hicimos en ocasión con los muchachos de piso ahora con este con los muchachos de río roma también nos lo disfrutamos mucho ese tema tengo que mencionarlo voy a estar en como en dos semanas estaremos por allá no sé si en ciudad méxico guadalajara estaremos grabando un vídeo de un nuevo tema que grabamos con mi con mi amigo jera mx y con y con el torón que está perrísimo el tema algo muy diferente a lo que pues hago yo en mi música pero sí estoy contento de que ya se pueden hacer otras cosas y que hay un poco más más de libertad no en en el género para para crecer y para salir a otras partes no a también con los de gente de zona también que sí sonó muy bueno en inglés bueno pues sí con florider hicimos ahí un temita y pues nada no creo que sí sí me disfruto mucho cuando hago este tipo de cosas lo voy a seguir haciendo siempre siempre y cuando vaya este muy abrazado de mí de mi género porque me gusta mucho lo que hago lo que canto pero si ahí vienen cositas diferentes y les va a gustar esperemos estar visitando guatemala no sé si vamos a costa rica también pero si ya ya he estado escuchando de algunas fechas por allá no sé si vamos a ecuador pero pero espero estar muy pronto por allá chile guatemala sé que íbamos a ir a colombia mostrar por allá en boyacá medellín también tengo muchas muchísimas ganas de llegar a medellín con mi música entonces sí este creo que si vienen vienen cosas y vamos a estar visitando centroamérica también claro que sí claro fíjate es difícil porque a veces es 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 vaya uno yo pues yo tengo años abrazado en mi sonido trabajando con mi mismo equipo siempre tratando de cuidar no la esencia y el y el y ese sentimiento de los temas no que no se salgan del del estilo de gerardo ortiz pero siempre tratando innovar no con lo con la temática de las canciones ahora como lo es modo crudo no que es un tema que hasta el título es es diferente y y nada creo que despierta despierta esa esa esas ganas no yo creo en los en los jóvenes en en la gente más joven escuchar estos temas como el público mayor no que ya viene escuchando gerardo ortiz de hace años tratar de de balancear ahí esas esas dos partes pero si este nos gusta nos gusta hacer cosas para todos no ahora en este disco de banda vienen vienen cumbias vienen rancheras vienen románticas vienen corridos también viene un disco de guitarras también muy bonito entonces siempre tratan tratamos de llenar cada espacio pero a veces no no es tan no es tan fácil no el trabajo pero sí siempre tratamos de seguir en el gusto del público yo voy a decir la palabra y no necesito decir mucho familia la familia es bien importante creo que no porque sea cantante o o porque haya decidido entrar en el en el en el mundo del de la artisteada no yo creo que para cualquier oficio para cualquier meta o proyecto que tengas en vida cuando tienes a tu familia por un lado a tu lado creo que caminas diferente y todo es diferente no este te llegan los consejos esos consejos que son de adeberas cuando haces mal te lo dicen entonces es importante creo que la familia es lo más importante en cualquier vaya en cualquier en cualquier situación no entonces creo que para mí ha sido muy importante en mi carrera seguir seguir así pues a muy al lado de mi familia muy apegado de mis padres de mis hermanos y aunque aunque a veces hay peleas aunque a veces eso es lo que eso es lo que a mí me ayuda para seguir adelante y para seguir siendo yo no estoy enterado lo de edwin y aunque estuviera enterado la verdad no opinaría porque es algo muy que lo respeto mucho y respeto mucho a edwin también y a todos a todos los firmes pero nada es importante yo creo que sí es algo tocaste un punto muy importante podría pensar que a lo mejor los artistas tienen toda una vida perfecta no pero también somos humanos y y los problemas también son reales no aunque sean problemas de relación económicos o de salud nos llegue igual que a ustedes no de la misma forma así como nos llegó el COVID a todos entonces sí la verdad que es difícil pero es muy bonito no cuando lo tienes es bonito y y creo que creo que dentro del corazón de todos siempre siempre tratamos de cuidarlo pero a veces no no se puede cuidar también no entonces en mi parte yo creo que eso es nomás cuidar cuidar lo más que se pueda no sé este fíjate que estoy contento con el Gerardo estoy contento con ese Gerardo Gerardo Gerardito en esos años de los ocho años estoy contento estoy contento estoy contento con ese molde que se ha hecho no en estos en estos 20 años de carrera no desde bien morro pero si algo le diría pues pues nada no sigue sigue adelante sigue adelante creo que a todos yo creo que nos pasa en en algún momento de nuestra vida queremos parar no queremos dejar las cosas ahí y hacer otras cosas y creo que en algún momento si me pasó así como que hay o sea me voy me voy a jugar o ya más grande me voy a cotorear con mis hermanos o me quedo aquí porque tengo que grabar o tengo que cantar y creo que eso es lo que nomás pues me diría a mí mismo no sigue adelante vas a vas a lograrlo pero de ahí en fuera no de ahí en fuera siempre fui muy muy dedicado y y muy aplicado con lo con mis cosas no la verdad que no este no creo que estamos estamos trabajando muy a gusto ahorita con mi equipo vaya no tengo no tengo poco tiempo con 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 el equipo de sony tenemos años trabajando juntos hemos hecho muchas cosas ahora pues con mi equipo que está detrás de mí mi management estoy bien hasta ahora estoy trabajando muy tranquilo y y está muy a gusto gracias a dios haciendo haciendo música y y esperando entregarles unos unos nuevos materiales nuevo disco si os quiere en los casinos casi siempre no nos dejan cantar un cierto tiempo incluso en coche la la gente estaba muy 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 alebre estaba alegre la gente querían más música y va la neta yo traigo para cantar más o sea no a nosotros nos gusta cantar en méxico nos dejan cantar dos tres horas y nos la aventamos y hemos cantado hasta cinco horas la neta este hay mucha música gracias a dios y el público está ahí no al al pie del cañón en cochela no sé si no sé cuánto tiempo nos dieron para cantar si una hora una hora y media no sé pero nos hubiera gustado cantar más la neta la gente estaba bien puesta y nos la pasamos súper bien y me gusta me gusta hacer este tipo de eventos en los casinos creo que tienen su tiene su energía la gente va como que como que en ese en esa vibra se graba en mazatlán donde estamos donde hemos estado grabando ahora ahora casi todo lo de banda nace en mazatlán allá con compa alexis compositores de mazatlán también nace el día después en la cruda por la mañana y ya cuando sí fíjate que ahí nos cuestionamos un poco con el título pero sí al final se le quedó modo crudo el vídeo se grabó en el estado de méxico por allá llegamos a un pueblo un pueblo mágico muy bonito por allá en la ciudad de méxico y nos nos trataron súper bien y ahí fue donde nos aventamos el vídeo este del décimo aniversario vaya este 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 como lo mencioné al principio no es este es como como el regalo para todo para toda esa gente que se sumó estos 10 años no hasta hasta ustedes no hasta ustedes que también la neta nos han estado apoyando bien machín desde desde mis inicios conozco sus caras y sé lo mucho que han apoyado el proyecto tanto como son y también y la gente que está detrás de del proyecto gerardo ortiz es de ellos no creo que esto esto más que nadie se lo merece el público no que ha estado apoyando la verdad que sí me ha pasado en diversas ocasiones no no más una vez pero recuerdo recuerdo muy bien una una ocasión que me pasó fue en monterrey este en el arena monterrey creo que fue hace como antes de pandemia y sí sí la verdad que sí me tocó me tocó tener otra salida casi casi los conciertos son salidas diferentes a veces sales por debajo del escenario a veces por detrás a veces por por los lados en esta ocasión me tocó salir por una escalera hacia arriba y luego bajar al público entonces me tocó ver el público de muy arriba y ellos no me veían a mí entonces casi lloraba la verdad me dio ese sentimiento de ganas de llorar pero de emoción porque pues a mí el público de monterrey como todo vaya como en todos los lugares me reciben con los brazos abiertos pero es en esta ocasión la verdad que sí sentí algo diferente sí sí la verdad sí lo hemos platicado e incluso ojalá que me acompañe al microsoft la neta ya le dije ojalá que me acompañe para poder cantar tal como eres este tema que hasta ahora todavía la verdad este le gusta mucho al público creo que ese sentimiento que tiene ese tema es muy especial y si queremos darle seguimiento no queremos darle seguimiento con otro tema algo igual no que 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 logre logre lo que logró tal como eres y sobre todo logre tocar ese sentimiento no como lo hizo este tema ahorita mi hijo la verdad mi hijo ese es el motor la verdad ahorita él vaya despierto en la mañana lo 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 miro lo ando navegando ahí y eso es lo que a mí me me llena ahorita la verdad lo que me mantiene de pie además además de que he estado muy bien la verdad tengo que aceptarlo he estado muy bien mi familia está bien estoy bien de salud creo que no 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 fue tan fácil no volver a agarrar el mismo ritmo o la adaptación pero podría decir que ya estamos del otro lado y estamos trabajando estamos muy a gusto sí fíjate y me he estado así como cuestionando a ver si lo llevo a ver si sí a ver si no y he estado así como que porque él vaya como que tiene como que como que es un misterio para él los conciertos y eso incluso las primeras que llegaba me decía huele ese escenario o sea el escenario no huele